Hola, mi nombre es Eduardo y te doy la bienvenida a este nuevo curso de Django aquí en Código Facilita. Yo seré tu tutor a lo largo de esta serie de videos que comprende el curso, donde nos enfocaremos en desarrollar nuestra propia tienda en línea, utilizando la versión más reciente del framework Django, la versión 2.2. En el curso cubriremos temas muy interesantes, comenzando desde lo más básico. Aprenderemos a trabajar con templates, formularios, modelos, vistas, trabajaremos con relaciones, relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, entre otros temas más. Una vez tengamos los conocimientos básicos, subiremos un poco más el nivel y comenzaremos a trabajar con temas más complejos, como lo pueden ser los model managers, el respaldo de información, las transacciones atómicas, trabajo en segundo plano, etc. Todos los temas que, déjame decirte, son más de 100, están enfocados en crear una plataforma funcional de venta en línea. Trabajaremos con productos, carrito de compras, órdenes, cargos. Integraremos Stripe, una de las mejores pasarelas de pago para realizar los cobros a nuestros clientes. Es más, habilitaremos una opción para códigos de descuentos. Así, nuestros usuarios podrán tener pequeños o grandes descuentos. Eso depende de ti. El curso está dividido en módulos muy puntuales, en los cuales aprenderemos temas completamente nuevos. Y, por supuesto, implementaremos temas anteriormente vistos, para así reforzar nuestros conocimientos. Te aseguro, una vez termines el curso, estarás preparado para desarrollar cualquier proyecto de alto impacto utilizando Django, no solo limitándote a tiendas en línea. En el curso trabajaremos con buenas prácticas. Evitaremos el código duplicado, realizaremos observaciones en áreas de mejora, implementaremos un refactor continuo e inclusive generaremos validaciones contra posibles ataques. Si no cuentas con conocimientos de Django, no te preocupes. De igual forma, puedes tomar este curso. Los únicos requerimientos para tomar el curso sin ningún tipo de inconveniente son contar con conocimientos sólidos de Python. Principalmente conocer las estructuras de Python. Por ejemplo, tuplas, listas, diccionarios, entre otras. Además de tener conocimientos sólidos de programación orientada a objetos. De igual forma, es necesario contar con Python instalado en tu equipo de cómputo. Y tener una leve noción acerca de base de datos. El curso es muy completo. Y déjame decirte que en lo personal, me gustó muchísimo planificarlo, desarrollarlo y producirlo. Así que no perdamos más el tiempo y comencemos.